la catedral de santo domingo es comúnmente conocida como catedral primada de américa pero el verdadero nombre de la misma es santa iglesia catedral bastílica metropolitana de nuestras señoras santa maría de la encarnación o anunciación esta catedral es la más antigua de américa consagrada por el papa julio segundo en el 1504 sede de la arquidiócesis de santo domingo su construcción comenzó en el año 1512 bajo la dirección del obispo fray garcía padilla sucesivamente alonso de fue mayor impulsó los trabajos y el 31 de agosto del año 1541 fue consagrada la catedral está compuesta por 12 capillas laterales cada una con una historia individual además cuenta con tres naves libre y una nave central en estos muros catedralicios descansan los restos de personajes notables de la antigua colonia como rodrigo de bastidas el gran colonista de indias gonzalo fernández de oviedo alejandro geraldino el primer obispo residente en santo domingo y alonso de fue mayor también se encontraban en la catedral los restos del almirante cristóbal colón y en el año 1992 fueron trasladados al faro colón donde reposan hoy día la catedral conserva una serie de tesoros que la convierten en un monumento único del patrimonio dominicano